La locomotora de vapor dominó el paisaje americano hasta los años 50. La Chisapiki Ohio 614, la última locomotora de vapor construida en Estados Unidos, es la más avanzada del mundo. Hoy en día, manejar y mantener una de estas enormes máquinas requiere fondos sin límites. Durante 30 años, Ross Rowland fue un comerciante de mercancías en la bolsa de Nueva York, donde ganó dinero suficiente como para invertir en su único y verdadero amor. La Chisapiki Ohio 614 fue la última locomotora de vapor de pasajeros construida en Estados Unidos. Fue fabricada en octubre de 1948 por la empresa de locomotoras de Lima, Ohio, la cual era la mejor de los tres principales fabricantes de América. Lima construyó el Cadillac de las locomotoras de vapor, y la 614 fue la vanguardia. Fue la última construida, y tiene todos los refinamientos aprendidos de 120 años de ingeniería empírica. Fabricada para remolcar pesados trenes de pasajeros y mercancías para el ferrocarril Chisapiki Ohio, alcanza los 200 kilómetros por hora, mide 34 metros de largo, casi 5 de alto, y pesa 434 toneladas. Ross se licenció en ingeniería en 1964, y desde entonces ha recorrido más de 4.000 kilómetros en locomotoras de vapor. En lo que se refiere a las locomotoras de vapor, el 90% trata de sensaciones. Es una experiencia sensorial que procede de las vibraciones, del oído, del aire a tu alrededor, y del sonido de la maquinaria funcionando a distintas velocidades, y bajo diferentes condiciones de carga. Los básicos son muy simples. Hay un regulador que permite el paso de vapor por tubos de 40 centímetros de diámetro, desde esta gran caldera, hasta grandes pistones en la parte delantera del motor, donde se expande hasta alcanzar 13.000 veces su propio volumen. Este empuja la pared del pistón, el cual está conectado con rodamientos a las ruedas, lo que hace que éstas giren y así se ponga el tren en movimiento. La siguiente pieza más importante es la barra Johnson, la palanca de cambios. Cuando está vertical, está en punto muerto. Cuando está completamente hacia adelante, está en marcha corta de avance. Y cuando está completamente hacia atrás, está en marcha corta de retroceso. Corta el vapor en porcentajes distintos de la carrera del pistón. Al igual que un automóvil, necesitas una marcha corta para arrancar, y a medida que la velocidad aumenta, se requiere cada vez menos potencia. Así que reduces el corte de vapor al pistón para economizar el uso del vapor. El sistema funciona básicamente así. Cuando queremos que el tren empiece a moverse, empujamos la palanca de cambios al fondo y tiramos del acelerador. Cuando llega a casi un kilómetro por hora, le damos un poco más de potencia. Y poco a poco, levantamos la palanca de cambios hacia el centro. A 130 kilómetros por hora, lo tenemos casi en medio, para que solo un poquito de vapor entre durante la carrera de los pistones. Solo se necesita eso para mantener la velocidad. Ross compró la locomotora en 1974 y durante 18 meses, supervisó la restauración con una plantilla de 15 mecánicos profesionales y 100 voluntarios. La reconstrucción completa costó 225 millones de pesetas. Desde la restauración de la 614, más de un millón de personas la han visto pasar por sus pueblos y aldeas. La locomotora de vapor fascina a casi cada ser humano que la contempla. Y creo que la razón es que es una máquina externa. Se ven todas las piezas en el exterior. Es totalmente fascinante ver todas funcionando en armonía, sobre todo a altas velocidades. Un motor diésel es una máquina interna y no ves nada. Por eso es tan aburrida. Uno de nuestros principales portavoces, un ejecutivo de Disney, lo expresó mejor que nadie cuando dijo una locomotora de vapor es un acontecimiento. Una de diésel es un tren. Así de sencillo. Si el mero hecho de ver una locomotora de vapor es capaz de generar tanta emoción, conducir una debe ser una experiencia increíble. A lo largo de los años, he pilotado aviones de reacción, motocicletas de competición, coches de carrera. Creo que he estado al mando de casi todas las máquinas que el hombre ha inventado, salvo un submarino atómico. Puedo asegurarte que nada se aproxima a la diversión, emoción y habilidad necesarias para manejar bien la 614. Nada. Es una combinación de miedo, emoción, concentración, sudor y bastante fuerza. No hay duda de que está involucrado el factor de la adrenalina. Se tardan años en aprender cómo manejar los 5000 caballos bajo tu asiento, que te responderán si tienes la habilidad de hablar con el motor a través de la mano. Por ejemplo, somos capaces de mover un tren de pasajeros de 20 vagones 5 centímetros y pararlo suavemente. O podemos alcanzar los 160 kilómetros por hora. El reto de hacer eso bien nunca me ha dejado. Y cada vez me gusta más. La dedicación de Ross Rowland a la locomotora 614 ha significado que tiene poco tiempo para otra persona en su vida. Hasta ahora solo he tenido a tres mujeres de importancia en mi vida y todas se desesperaron con mi pasión por esta otra dama. Pero todas reconocieron bastante pronto en la relación que no podían competir con estas 434 toneladas de vapor vivo.